Hoy es lunes 11 de marzo, cumplimos una semana de que la empresa chiquita tomó la decisión de tirar a todos los trabajadores a la calle. Como pueden ver estamos reunidos, ya los trabajadores se registraron en su lista de asistencia, estamos acá desde las 7 de la mañana. Tenemos programadas una serie de actividades para visibilizarnos. El día de hoy en la noche tenemos acá enfrente convocada a la comunidad y a otros grupos de trabajadores para hacer una vigilia, una vigilia para visibilizar esta situación. Esta vigilia lleva por nombre, encendamos una luz contra el desempleo en Limón, esperamos contar con la participación de varios medios para poder visibilizar. No queremos que nos vinculen con violencia, no queremos que nos vinculen con acciones que incomoden a la comunidad, sino queremos ser un sindicato propositivo, un sindicato diferente y una organización que cale en la comunidad con las acciones pacíficas. Tengan todos muy buenos días.